Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Comenzamos un nuevo programa el día de hoy, un nuevo segmento, exclusiva en exclusiva solamente para ustedes, chicos. Gracias por todo el cariño que vengo recibiendo, sobre todo este gran equipo el día de hoy. Muchas gracias a todos los chicos presentes de producción. Un aplauso para ustedes, chicos, por favor, un aplauso. Ahí está, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar este nuevo segmento, esto es Entrevista con Brisa Machicao. Ya lo saben, chicos, así que conéctense. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, ¡va! ¡Muy bien! Ya estamos aquí, ¿ya quiere que presente el invitado, sí o no? Muy bien, ahí están. Bienvenido con nosotros, por favor, bienvenido a Miguel Sente. Adelante Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Brisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto y encantado. Chicos, un aplauso, por favor, chicos, por favor, den bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, comenzando el programa todavía, por favor, estamos iniciando, ¿ah? Muy bien, Miguel, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, muy contento, contento de estar aquí en el programa. Tengo entendido que soy el primer invitado de este programa, así que me siento honrado de poder estar acá con ustedes. Por favor, hay buenas vibras, como siempre, buena vibración, ¿no, Miguel? Así es. Miguel, cuéntanos, a ver, por acá me han dicho que eres actor y director de teatro, ¿ah? Muy bien, director, director, con esa carita, ¿ah? Yo veo que, ¿qué edad tienes, ah? Eres chivolo, chivolo, ¿no? Sí, soy chivolo, estoy en segundos quinceñeros. Muy bien, segundos quinceñeros, y no parece, ¿ah? Por nada. Miguel, cuéntame, ¿cómo empezaste en el mundo del teatro? Porque me imagino que el arte es lo que te mueve, ¿no? Sí. En esta carrera. De hecho, el arte lo tengo desde muy chico, ¿no? O sea, desde que me acuerdo que iba al jardín, siempre participaba en bailes, danzas, en cualquier número artístico, ¿no? Pero el teatro en sí, yo lo descubro cuando ingreso a la carrera de Derecho en San Marcos. Una amiga me anima a poder entrar a un taller para complementar mi profesión como abogado. Y fue ahí donde me matriculo, en el taller del Museo de Arte de Lima, y ahí es donde descubro ese fascinante mundo de la actuación, ¿no? Y del teatro. ¡Guau! Pero dime algo, ¿alguien en tu familia también le gustaba el arte, así? ¿O solamente a ti se te ocurrió? O sea, de parte de mi familia tengo algunos tíos que son músicos, otros por ahí que cantaban antes, ahora que no cantan, pero de actuación no, yo soy el primero en la familia. Muy bien, pero dime algo, o sea, para que demos ese paso, digamos, para inscribirnos en este taller y todo, es porque has visto a otras personas hacerlo. ¿Quién ha sido, digamos, tu inspiración? Bueno, he visto... ¿O admirabas a alguien así? No, bueno, puedo citar por ahí algunos actores nacionales que tenemos, ¿no? Como Diego Berti, por ejemplo, o Christian Meyer. Me acuerdo que a veces cuando regresaba al colegio veía a mis abuelos o a mis tías viendo sus telenovelas, ¿no? Las peruanas de antes. Y Gorrión, Gorrión. Claro. Christian Meyer, chico, por favor, otro galán. O Diego Berti también, actorazos. Diego Berti, que ya no está con nosotros. Donde yo me animé un poco, ¿no? De este mundo de la actuación, pero, como repito, yo no tenía pensado ser actor. Es algo que llegó a mí en un momento determinado de mi vida y llegó para quedarse, ¿no? Excelente. Muy bien. Cuéntanos, entonces, la madrina se puede decir que fue tu amiga, ¿no? Sí, se puede decir que mi amiga de colegio. ¿Cómo se llama ella? Anita. Anita, saludos. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Anita es la causante, ¿ah? Es la causante que Miguel está acá con nosotros contándonos los nuevos nuevos que se vienen también. Pero antes, cuéntame, ¿cómo fue tu primera obra de teatro, por favor? Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Había nervios? ¿Quién fue tu maestro? Queremos saberlo, por favor. Acá queremos saber todo. Claro que sí. Bueno, mi gran maestro, mi primer gran maestro ha sido Ramón García, ¿no? El tremendo doctor reconocido. El gran Ramón García, como siempre, detrás de grandes actores también. Sí, sí, sí. Y en estos tiempos hemos visto que están, digamos, estrenando muchas películas, estamos en una buena racha de películas nacionales, ¿no? Sí, 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 bueno, gracias a Dios. Creo que Miguel Vergara también ha llevado taller con Ramón, ¿no? Miguel, Miguelito, Miguelito Vergara, sí, un saludo con Miguelito. También, él es de los talleres ahí de Ramón García, yo lo he conocido, lo conozco, bueno, sí, ¿no? Somos buenos amigos. Y sí. Colegas, colegas. Al igual que Miguelito, este, Ramón ha tenido la dicha y la fortuna de tener varios alumnos que hoy en día están triunfando a nivel nacional e internacional, ¿no? Muy bien, el grande maestro, ¿ah? Saludos para él también, ya. Sí, lo he entrevistado, me parece que lo he entrevistado por ahí, por ahí, en una alfombra roja por ahí, ya. Miguel, cuéntanos, ¿qué es lo nuevo nuevo que se viene? A ver, no, y como director, eso es lo que te iba a preguntar, como director, ¿cómo es que te animas a dar el siguiente paso para dirigir? Porque ser actor, claro, yo presiento que debe ser difícil igual, también me gusta un poco por ahí. Sí, pero dirigir ya es otro nivel, pues, ¿no? Porque también tienes que dirigir a personas, ensayos, etcétera. Bueno, yo no sé mucho, así que explícame cómo es. Bueno, la dirección en sí viene a raíz de un proyecto que me encargaron para poder dirigir, porque no había quien lo dirija, así que me animé. Yo había estudiado, sí, unos talleres de dirección, pero cortos, no había llevado un curso completo de dirección, pero más que todo me basaba en la experiencia, ¿no? Y en lo poco que aprendí en esos talleres. Así que asumí el reto de poder dirigir unas piezas cortas, son microobras de 15 minutos, y presentarlo en el Teatro Racional de Barrán, en el año 2018. Esa fue mi primera obra que dirigí en aquella vez, ¿no? Junto a grandes talentos nacionales como el maestro Reinaldo Arenas, Milagro López Arias, Jorge Coco Gutiérrez, Maricarmen Lozano, entre otros grandes artistas que nos acompañaron esta vez. Excelente, Miguel, ¿ah? Muy bien, ya estamos conociendo un poquito más de la carrera de Miguel Cente aquí con nosotros, por favor. Y ahora cuéntanos qué es lo nuevo nuevo que se viene, porque me han dicho que se vienen nuevas obras también, ¿ah? Por favor. Como actor y como director, así me han dicho, muy bien. Sí, así es. Bueno, actualmente estoy en una temporada teatral en Barranco, estoy con la obra Amnesia, de Cherá. Amnesia, yo no quiero recordar nada, ya, ya. O sea, esta entrevista va a recordar, no me voy a recordar o no, me voy a quedar para recuerdo. Me voy a quedar grabado ahí. Amnesia no, chicos. Amnesia es la obra. La obra Amnesia estamos todos los miércoles de julio a las ocho de la noche en el Teatro de Ciencia de Barranco. Todos los miércoles, atención, chicos. Sí. Y bueno, están cordialmente invitados para que puedan venir a ver la obra. La obra dura veinte minutos y es una obra que tiene un poco de todo, ¿ah? Tiene comedia. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Bueno, la obra gira en torno a una chica de la alta sociedad, más o menos de estos barrios, de La Molina, por ahí, que despierta un día en la casa de un taxista. Ya. Y no recuerda nada de lo que pasó la noche anterior. Entonces, el taxista se va a encargar de darle, de contarle qué es lo que realmente pasó, ¿no? Y ahí es donde se va a presentar una situación de conflicto entre los personajes. Es muy, muy interesante. Así que lo recomiendo. Muy bien. Tengo que ir a verla. Tengo que ir a verla de todas maneras. O sea que la chica es de los barrios finos. Barrios. De los barrios finos. De los barrios finos. Muy bien. Ingridendo acá a nuestro invitado, por favor, nuestro primer invitado, Miguel Sente. Ya lo saben, chicos. Vayan a ver esta obra de teatro, ¿ah? Amnesia. Amnesia. Amnesia, chicos, para todos. Amnesia todos los miércoles. De julio a las ocho de la noche. Todos los miércoles a las ocho de la noche en el teatro de... Esencia de Barranco. Teatro Esencia de Barranco, chicos. Teatro Esencia de Barranco, ¿ah? Amnesia, ya. Me recordaré. No, ya sabía. Amnesia, chicos. ¡Ajá! Acá estamos, chicos, otra vez. Llegamos a la segunda parte, la mejor parte, chicos. La hora del postre, en breve, en 3, 2, 1, en breve, chicos, en breve, en breve. Pero antes, estamos acá con Miguel todavía disfrutando de esta linda tarde, a esta linda grabación el día de una gran entrevista. Ah, muy bien, Miguel. Queremos que das una vez más la invitación a la gente que ya quiere, ya quiere ir, por favor, a ver esta obra de teatro que nos estás presentando el día de hoy. Yo también, ¿ah? No me lo voy a perder, por favor. Todos los miércoles, chicos, ¿no? A ver. Por supuesto. Ahí tiene su cámara. Es su cámara. Hola, soy Miguel Sente. Quiero invitarlos a todo este estimado público que nos está viendo a que vayan a ver la obra Amnesia al Teatro Esencia de Barranco. Estamos todos los miércoles a las ocho de la noche y vamos a estar durante todo el mes de julio ahí presentando esta obra. Las entradas las pueden conseguir en Join Us, en la misma boletería del teatro o si no, también por el Instagram de la productora Aranway. Así que tienen tres opciones para poder adquirir sus entradas. No se la pierdan. Muy bien, no se la pierdan. No hay excusas, chicos, ¿ah? No hay excusas, ya saben, ¿ah? Todo menos insomnio solamente en la obra, nada más. Ahora sí, llegó la hora del postre, chicos, llegó la hora del postre, no puedo creer, ¿ah? Nos están engriendo acá, muy bien. Tenemos que engreir acá al invitado, solamente aquí engreímos lo mejor posible al invitado, ya lo saben, chicos, ¿ah? Muy bien. Miguel, por favor, sírvete, por favor, vamos a hacer el agradecimiento del caso, chicos, ¿ah? Este lindo postre, qué rico, de verdad. A ver, ya, ahora sí. Gracias a Cami, mejores sabores y mejores recuerdos. Cami, muchas gracias. Gracias, Cami. A ver, vamos a probar, por favor, a las pruebas me remito. A ver, vamos a ver cómo está este pancito, chicos, hasta ahora, hasta ahora de las 6 de la tarde, sí, ¿no? para para el ancho invita a ver vamos a probar también no ahora ya no puedo hablar voy a decir la descripción ya camin los mejores sabores y los mejores recuerdos catering lo mejor el mejor en catering chicos para sus sus momentos inolvidables cumpleaños desayunos personalizados coffee break muy bien buffet criollo y cenas en familia muy bien chicos para pasar los mejores momentos en familia en amigos cami catering muchas gracias cami por estos bocaditos me encantaba está rico está rico está rico acá estamos con el con el invitado y tenemos más bocaditos todavía por ahí ponchen lo va muy bien que rico muchas gracias cami saluditos para ella y síganlos también tiene sus redes sociales no su facebook su instagram cami y también tenemos un número para que vayan a hacer ya los pedidos no para los pedidos delivery chicos muy bien qué lindo a ver el 98 982-335-770 cero muchas gracias cami excelente excelente servinche de catering muy bien chicas esto es el ping pong ping pong con miguel cente y el comida favorita ceviche blanco o negro blanco angelito o diablito angelito dulce o salado dulce signo zodiacal sagitario playa o campo playa de hecho si pudiera reencarnar en algún animal en cual reencarnarías un tigre la u de alianza la u toda la vida serie de televisión favorita al fondo y sitio el señor de los anillos o harry potter películas de terror o películas románticas de terror terror de los míos chicos de los míos de los míos ustedes saben siempre hay que meter terror ahí muy bien qué película de terror te gusta más el exorcista el exorcista es perfecta tiene todo película de la comedia favorita la máscara con jim carrey ese mío también de mis tiempos chicos de mis tiempos nadie sabe chicos todavía estoy en la base 2 todavía chicos a ver los segundos según tiempo que paro chicos todavía así comienzan así comienzan a trolearme chicos verano invierno verano verano a muy bien y yo soy team frío chicos a ver frío o caliente 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 siempre hot nunca rubias o morenas rubias o morenas dicen acá rubias o morenas chinas a todas a su puntuales puntuales por supuesto mi corazón muy bien chicos es así que llegamos al fin de esta entrevista con brisa machica o ya lo saben chicos acompáñenme acompáñenos a una siguiente edición en breve nada más así que ya saben síganos en nuestras redes sociales ya me pueden seguir a mí también ya saben cómo estoy no como joss brisa jv st punto brisa doble s chicos muchas gracias conmigo será hasta la próxima chau 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 cuídense mucho Gracias por ver el video.